¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación. Antes de iniciar el programa, invitamos a Micaela y Francisco para que nos recuerden las recomendaciones que debemos tener en cuenta para protegernos de la COVID-19. Buenas tardes, profesora Rosa. Amigas y amigos de todo el Perú. Compartiremos con ustedes las recomendaciones para evitar contagiarnos de la COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos como mínimo. Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable. Al estornudar o toser, botar el pañuelo usado. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. También es importante evitar el saludo de mano o beso en la mejilla. Tampoco den abrazos. Usar mascarilla. Mantener una distancia de 2 metros de las personas que no viven con ustedes. Gracias Micaela y Francisco por recordarnos qué debemos hacer para protegernos de la COVID-19. Un gusto, profesora Rosa. Pero es necesario tener presente que la forma más segura y efectiva de estar protegidos de la COVID-19 es vacunándonos. Millones de personas ya se han vacunado en el mundo contra la COVID-19. Únete a ellos. Muy bien Micaela, tienes razón. La forma más segura de estar protegidos de la COVID-19 es vacunándose. Así que cuando nos toque vacunarnos, ¡hagámoslo! ¡Pongamos el hombro! ¡Sí, profesora Rosa! Niñas y niños, les cuento que el título del programa del día de hoy es... Conocemos cómo funciona un celular. Y el propósito de este programa es describir el funcionamiento de un celular. Profesora Rosa, ¿y qué actividades tendremos que realizar para poder cumplir con el propósito del programa de hoy? Las actividades que tendrán que realizar el día de hoy son... Primero, analizarán una situación relacionada al funcionamiento del celular. Después, a partir del análisis, se problematizarán y plantearán una posible explicación. Luego, buscarán y analizarán información a través del diálogo con sus familiares y el uso de fuentes de consulta para comprobar su posible explicación. Finalmente, contrastarán su posible explicación con los datos obtenidos y elaborarán sus conclusiones. Profesora Rosa, para poder realizar las actividades, ya tengo mi cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador y otros materiales como mis colores. Muy bien, Francisco. De igual manera, no olviden que todas las evidencias que recogen a partir de las actividades que realicen, deben organizarlas en su portafolio para que lo puedan presentar a su profesora o profesor cuando se lo solicite. Profesora Rosa, ¿y el día de hoy, qué producto obtendremos a partir de las actividades que realicemos? Como producto de este programa, ustedes colocarán en su portafolio una descripción sobre el funcionamiento de un celular. La descripción está basada en información y menciona a los elementos y a los procesos que intervienen en el funcionamiento del celular. La descripción está acompañada de dibujos. Está bien, profesora Rosa. Una pregunta más. ¿Pude invitar a papá, a mamá, hermana, hermano o un familiar para que me acompañe en este programa? Por supuesto, Micaela. Toda la familia puede participar. Niñas y niños, ustedes también pueden invitar a mamá, a papá, hermana, hermano o un familiar para que los acompañe mientras aprenden. Amigas y amigos, les recordamos que Aprendo en Casa es una iniciativa del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. Micaela Francisco. Niñas y niños que nos están escuchando, es momento. Gracias. Micaela. Gracias. 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 de vivir. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video